Kevin Guevara es un joven residente en Colonia El Naranjo de Usulután. Hace aproximadamente un año fue arrollado por un automovilista cuando se conducía en su motocicleta a escasos metros de su vivienda. Ahora amigos y vecinos se han unido para recolectar dinero y ayudarle en una costosa operación ortopédica. Para ello están preparando una actividad para el próximo domingo en dicha colonia y recibir donaciones de personas altruistas. Ahorita tenemos planeado para el día domingo realizar una tarde alegre en la plazuela de Colonia El Naranjo en la cual se pretende que venga está confirmada la banda del Instituto Nacional de Usulután. Ellos nos van a dar alegría, nos van a dar un buen show. Este joven ha sido sometido a una serie de operaciones pero aún continúa el riesgo de perder una pierna si no reúne el dinero para someterse a la intervención médica que pondrá fin en cierta medida a su problema. Él tiene unas bacterias en su pierna por lo cual han realizado múltiples operaciones le han hasta quitado ciertos 12 centímetros de su hueso. Este es un reporte de Televisión Usuluteca Arnold Andrade, Telenoticias 21.